La Fortuna Teja Cinta, de Benito Pérez de las Dos, es una novela que leí de pequeño y he vuelto a releer alguna vez. Y porque es un curso de lengua española, es un verdadero magisterio de novela para aprender bien castellano. Pues Exile Omer Street, de los Rolling Stones. Elijo este porque es un compendio de las influencias musicales americanas de los Rolling Stones, como el blues, el soul, el Redman Blues, la música country, Barry Lyndon de Stanley Kubrick, la maravillosa señora Maisel y te va a decir otra española que se llama La que se avecina, porque me encanta el sentido del humor tan cáustico y esos personajes tan maravillosos que se hacen creer. Recuerdo mucho el aroma del café con churros y porras en vacaciones de verano cuando era pequeña y los domingos por la mañana torero. En mi casa había mucho ambiente taurino, mi padre era crítico taurino y jugábamos yo y mis hermanos jugábamos mucho a los toros. Lo recibo frecuentemente y es que quiero, dicho por la mujer a la que hago. Pues lo mejor que tenemos los españoles yo creo que tenemos la ganas de reírnos y el cachondeo en general. Y lo que menos me gusta es la envidia, hay mucha envidia. Es una cita de la biografía de Luis Buñuel que se llama Mi último suspiro y que dice así, el pensamiento no delinque. Es una cita que utilicé para una canción mía que se llama Castillos en el aire.